¡Era toca! ¡No serás tan feliz! Carles Moreno, perdón, Romero, nació el 20 de junio de 1990. Se crió en el seno de una familia media acomodada, y es el segundo de tres hermanos. Estudió en los jesuitas pasando la primaria con poco esfuerzo. En la educación secundaria cambió un poco la historia. Carles, posteriormente conocido como Rimemba, no era un gran estudiante. La única asignatura en la que se desenvolvía con cierta soltura era... Bueno, y hasta aquí lo que me daba de presupuesto para pagar un locutor en Fiverr. Si no sabes lo que es Fiverr, te dejo en la descripción una serie de vídeos que puedes verte y ponerte al día. Pero es que joder, más de 50 pavos por 75 palabras. Bueno, es lo que hay. En fin, que sí, que no era un gran estudiante, pero eh, que gané un premio de literatura. No sé si era en 2002 o 2003. Se llamaba Seda de Baison Riure. Os he dejado antes con el cliffhanger. La asignatura con la que mejor me desenvolvía era castellano. Y la sintaxis, en latín también se me daba bastante bien, pero lo demás pasaba bastante. También en aquella época me gustaba escribir, y también pues estuve escribiendo canciones de rap. En esa época pues me creía rapero, o quería serlo al menos, y creía que tenía bastante calidad mis letras. Pero bueno, todos somos un poquito vanidosos cuando somos adolescentes. No soy como te gustaría que fuera pendiente de la luna, para que altere mi marea. No salgo por la noche cualquiera. Muchos gallos se irritan, pero pocos pelean. Sí que es cierto que mi primer contacto con la edición de vídeo y con todo lo relacionado con la producción, fue con mis amigos, porque hay que decir que cuánto daño ha hecho Jackass. En nuestro caso pues también nos dio por ahí, creo que tengo los DVDs por aquí. Este de Somos Nosotros, éramos bastante gilipollas. La cosa es que ahí es cuando es lo primero que edité. No sé siquiera si voy a poner algún extracto, si me voy a atrever, siquiera a poner el CD, a ver qué hay ahí dentro. Pero bueno, en esa época yo era bastante asiduo a ver la televisión. Me gustaba la televisión como medio, como manera de contar cosas. Entonces el internet tampoco estaba tan instaurado en temas de comunicación. El tema youtuber estaban haciendo. ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Hombre, tú lo sabes que yo me alegro. La conciencia ahí te está diciendo que tengo razón, etc. Entonces yo siempre veía un programa de televisión con el portátil y solía buscar información sobre el formato, sobre los presentadores, los concursantes o el tema que se estaba tratando, lo que fuese. Me gustaba complementar ver la televisión con internet al lado y buscando cualquier dato. Hasta tal punto que yo veía un programa o veía un documental o una película y me quedaba a ver los créditos para buscar el nombre más random que apareciese en los créditos y buscar esa persona qué más había hecho y en qué más había estado involucrada. Era un poco raro, no creo que fuese el único que hiciese estas cosas. Pero bueno, en mi caso es así. Como os decía, no era buen estudiante y repetí tercero de la ESO y también repetí primero de bachiller. Al repetir ya primero de bachiller, cuando me di cuenta de que el instituto y que quizá la carrera universitaria no estaba hecha para mí, busqué una huida hacia adelante y me fui a estudiar cocina. Fue algo que en principio salió bien, ahora llevo, creo que me licencié en 2012 en la UHT, Escuela Universitaria de Hostelería de San Paul de Mar, en Cataluña. Buena escuela. A 25 minutos de Barcelona y a 15 de la Costa Brava se encuentra el Hotel Escuela Universitario Pioner en Europa que lleva formando a profesionales de la Dirección Hotelera, Restauración y Alta Cocina desde 1966. Aprendí mucho y la verdad es que no me ha faltado trabajo desde entonces. Y bueno, cuando acabé de estudiar en la escuela, entonces empecé a vivir en Barcelona. Ahí empecé a desarrollar una obsesión un poco peculiar. Empecé a ver un montón de documentales y a obsesionarme con ver y ver y ver más documentales. Sobre todo si eran documentales biográficos o que trataban ciertos temas que fueran historias espectaculares o en esa línea me flipaban. Recuerdo cuál fue el primero que me hizo click o que realmente dije, joder, qué guay esta manera de contar. Porque hasta ese momento yo tenía los documentales como el típico documental de la 2, de animales. Algo aburrido, algo que te pones para dormir o que no atrae toda tu atención. Simplemente es algo para poner de fondo, ¿no? Entonces cuando descubrí este documental que es Searching for Sugarman, que cuenta la historia de Sixto Rodríguez, que es un cantante que, bueno, vivía en Chicago y él no sabía que era súper famoso en Sudáfrica. Pero bueno, no quiero destriparos nada para que lo veáis porque es un documental que yo lo recuerdo como la hostia. Ese recuerdo que fue el germen para que yo empezase a interesarme bien bien por el género documental. Otro documental o serie documental que vi fue la de Making a Murderer. Esa también la recuerdo como una serie que me tuvo enganchado, que cuando salió la segunda temporada también estuve súper a tope. Y creo que es un caso que para llevar el documental y tal y como está hecho, me parece increíble. Acabé en Barcelona por allá por el 2016, entonces regresé para aquí, para mi tierra, para Valencia. Y estuve trabajando en el restaurante Uyal de mi amigo Vicente Martínez. Os dejo en la descripción enlaces de todo esto. Y en este se me ocurrió porque tenía bastante libertad, tanto a la hora de elaborar mi cocina o mi recetario. Tanto a la hora de elaborar mi cocina como mi recetario, también tenía libertad para grabar e intentar promocionar el restaurante. Entonces se me ocurrió empezar a hacer pequeñas piezas. Eran más promocionales, sin tampoco ni idea de nada de si una canción tiene copyright o puedo utilizar esto o no. Y empecé a hacer mis pequeños pinitos que ya venían un poco secundados de estas pequeñas ediciones que hacía, pues sobre todo para mi círculo más íntimo. Gracias por ver el video. Después de esto me fui a Irlanda y posteriormente a Inglaterra, que creo que fue en el mismo año. Creo que pasé, empecé en Irlanda, cerca de Conway, en el Parque Nacional Este de Connemara, y luego pasé a Londres. Fue una experiencia horrible. No la recuerdo demasiado bien. Estoy viviendo en... Al principio en Irlanda vivía en un hotel en el que todo el personal eran filipinos. Creo que no os lo había enseñado, el cuarto. No está muy muy aseado, pero bueno. Es mi super armario. Mi escritorio. Recuerdo acabar una noche con un par de filipinos emborrachándonos cantando karaoke. Ok. Y después en Inglaterra estuve viviendo, no sé si fueron seis o siete, ocho meses. A mí se me hicieron como seis o siete u ocho años. Viviendo en hoteles de mochileros compartiendo habitación pues con dieciocho, quince, doce personas más. Bueno, bueno, bueno. La suite. Ahora que no hay nadie. Esta es mi cama. Mira qué ordenadito lo tengo. Hay cinco literas. Cosas por aquí, picaditas. Cosas de la vida. Cuando vuelvo de Inglaterra es cuando quizá empiezo a pensar que puedo abrirme un canal, pero nunca tengo claro la idea o no quería abrirme un canal simplemente por abrírmelo. No quería hacer el típico canal de retos o de tier list o cosas así que me parece un contenido vago y un contenido que yo de normal no suelo consumir. Entonces siempre estaba como rumiando que necesitaba una buena idea para arrancar el canal. En este momento yo era bastante consumidor de YouTube. No sé, ahora mismo no sé marcaros exactamente en el tiempo donde estamos. Si estamos en 2018 o en 2020. Yo creo que el canal me lo abrí por 2019. Pero claro, yo me abrí el canal y tenía ciertos referentes o cierta gente a la que admiraban la plataforma. Como entre ellos podrían ser Falk Room Tales, que por cierto, ojalá, ojalá volviese a subir vídeo. La historia de la que estamos hablando se remonta aún más en el pasado, cuando Nintendo y Sega empezaron a darse de leches por ver quién dominaba el mercado de los 8-bits con su consola. NES y Master System, respectivamente. Sega, al ver que su rival avanzaba a pasos agigantados con su Adalit Mario, decidió crear a su propia mascota provisional. Chicho Terremoto. El gran Smoker Wolf, Dayo Script, Tamayo, incluso Treeline. También he cogido ideas, sobre todo a la hora de modular la voz o de cómo exponer un tema. Porque claro, cuando me lancé al vacío, a la primera vez al grabar un vídeo, no sabía muy bien cómo interpretar el texto. No había locutado nunca. Entonces pues empecé a investigar a los que a mí realmente me gustaban. Como os he comentado entre ellos, por ejemplo, Fall Room Tales y Dayo Script y Smoker Wolf, esos tres fueron como los tres pilares en los que yo me inspiré para hacer la narración en los vídeos. Llevo un tiempo queriendo hablar sobre algún autor en concreto, no tanto de su obra como sobre su estilo. Y ahora que he terminado el anime de Mob Psycho 100, diré que One me pone cachondísimo. Así que a modo de prueba, quiero cambiar un poco el estilo y hacer algo que no sea exactamente un análisis, sino una introspección. Cuando tengo que hacer una crítica, lo primero es, por supuesto, conseguir la película a criticar. Es muy posible que esté en mi colección personal, así que siempre echo un vistazo a ver si la encuentro. Si no la veo, cojo una de las cintas que no tienen nombre, para ver si por casualidad es la película que quiero criticar. Puede parecer un sistema que depende demasiado del azar, pero normalmente funciona. Si en Tamayo o en youtubers como Triline, me enfoqué más en cómo presentaban el tema, cómo lo estructuraban, cómo hacían las descripciones, cómo presentaban los títulos. En unos meses me infiltraré en la comunidad palmariana, pero para saber cómo ha llegado esa inmensa basílica aquí, cerca del Palmar de Troya, con su propio papa, su propia estructura eclesiástica y sus peculiares seguidores, es preciso conocer su historia. Kelvin de Cerra dijo en Twitter que le engañaron mientras unos falsos compradores le estaban guiando en Discord para arreglar un problema. En vez de eso, en vez de arreglar nada, hicieron que su cartera fuera accesible para ellos y adiós a los monos valorados en un millón. Es un buen más esa parte, no sé si llamarla SEO o como quieras llamarle, pero eso es un poco mis fuentes de inspiración. Si os fijáis, hay como una evolución bastante clara a la hora de narrar. Yo ahora mismo escucho mis vídeos antiguos y es que me entra hasta auticaria. Me cuesta escucharlos, no estoy bastante satisfecho con cómo lo hacía, tanto en audio, la calidad de audio, como en la manera de ejecutarlo. No podemos afirmar con rotundidad que esta información sea verdadera o sea una campaña para desprestigiar la carrera del ventrílocuo. Tampoco me quiero enrollar demasiado en este apartado. Como cocinero, respeto y admiro mucho a Jordi Cruz, aunque lleve el pelo de un niño, y tenga un ego como un autobús de grande. La versión oficial sostiene que el casus belli llega en una entrevista que García concede a la revista Tiempo en junio de 1990 en la que se refiere a la morena como... Desde bien joven, Rubén ya sentía un gran interés por el cine, los cómics y los videojuegos. Empezó a crear sus propios fanzines, que son publicaciones no profesionales producidas por seguidores de un fenómeno cultural en particular. De todas maneras, creo que... Bueno, es bonito también ver eso, ver que vas mejorando, al menos bajo mi punto de vista, de que vas cogiendo un poco más de ritmo, sabes cómo, dónde tienes que alargar o hacer una pausa. De otra manera, era siempre... Era muy plana mi locución, eso es lo que yo creo. De todas maneras, la vida continuó. Yo seguí dedicándome a la hostelería, después de Inglaterra pasé también por un par de sitios por aquí, por cerca de la Comunidad Valenciana. Pasé un verano en Suecia, porque, bueno, no os lo he contado, pero durante todo este proceso mi familia, mis padres emigraron a Estocolmo, porque, bueno, mi madre es sueca. Entonces, bueno, pues ahí tengo bastante parte de familia, aunque yo no hablo sueco ni nada parecido. De todas maneras, al volver de Suecia, es cuando yo entro en un restaurante que me hicieron una jugada un poquito fea. No voy a decir nombres, aunque podría, ¿eh? Pero tampoco sé si eso haría daño al restaurante o me haría más daño a mí. Por lo tanto, prefiero omitir nombres de restaurantes, etc. Pero estuve en un restaurante en el que entré, era de nueva inauguración, y pues éramos un equipo de... Creo que éramos tres en cocina. La cosa es que mis dos compañeros tenían muchísima menos experiencia en cocina y tenían muchísima menos experiencia en nuevas aperturas, porque cuando haces una nueva apertura de un restaurante, pues hay ciertos factores que van a jugar a tu favor. O sea, porque cuando haces nuevas aperturas muchas cosas fallan, muchas cosas faltan, tienes que improvisar. Es un poco como... Tienes que ser un MacGyver. Y yo ya había estado en muchas inauguraciones, o en varias inauguraciones. Por lo tanto, tenía esas habilidades adquiridas que igual mis compañeros no. Eso derivó en que yo me pusiera un poco al mando y acabase formando a mis dos compañeros, clicándoles y diciéndoles cómo tenían que emplatar, yo marcando el servicio, etc. Lo quería un jefe de cocina. ¿Qué pasó? Que cuando el restaurante ya empezó a rodar, a los tres o cuatro meses, mis dos compañeros ya estaban cogidos. Yo ya podía cogerme hasta días libres. Lo que pasó es que por mediación de WhatsApp, que hay que ser perro, me escribieron un WhatsApp de Oye, Carles, mira que... En mi día libre, y por WhatsApp me escribieron que Oye, Carles, que... Que mira que estamos haciendo recortes y como tú eres la persona que más cobra, y mis dos compañeros pues tienen hijos y yo no, no tengo hijos. Pues que habíamos pensado en que a lo mejor era que pues despedirte, tal, no sé qué. Una historia. Unos hijos de puta que lo que eso derivó en que yo acabase bastante desencantado con el oficio. Un oficio al que yo amaba, en el que yo llevo tatuá, que si huiché, fue un cuchillo, o sea, es un oficio en el que... en el que yo creía y me veía para toda la vida. Por eso tomé también la decisión de marcar mi piel con un oficio en el que yo me veía para toda mi vida. Pero en ese punto de quiebre, en ese punto de ruptura, empecé a plantearme varias cosas. Empecé a plantearme que igual la cocina o el modelo tal y como estaba establecido no me gustaba. No me gustaba el hecho de que ya de por sí el oficio es esclavo porque te debes a un cliente, encima alguien que tiene que estar para protegerte, como es el empresario o es tu jefe, que tiene que estar para protegerte de todas esas jornadas maratonianas. Al menos si no quiere protegerte al menos que te las pague. Y como eso no existía me cansé bastante de... del oficio. Sí que es verdad que mi sueño era tener un restaurante. Pero entendí que para tener un restaurante con un sueldo de 1.300 euros o de 1.200 o de 1.400, 1.600 como jefe de cocina y te hablo por aquí por la zona de Levante. Sé que en la zona igual en las zonas de Madrid o Barcelona está mejor pagado, pero por aquí por la zona de Levante un jefe de cocina cobra 1.600 euros limpios. Total, que me di cuenta que si quería tener un restaurante la única manera era tener que destacar en el medio para que alguien se fijase en mí quisiera invertir para montar un restaurante porque con esa mierda de sueldo entenderéis que es complicado ahorrar ni siquiera para pagar una entrada o plantearte un traspaso. Sí que es verdad que cabe la posibilidad de estar trabajando en un sitio y de que ese sitio al final el jefe se vaya a jubilar, confíe que eres un buen trabajador y te haga un traspaso y tengas que ir pagándoselo pues en X tiempo. No era el caso, era esperar a que sonase la flauta en un mundo en el que realmente cualquier cantamañanas que coja un libro de cocina y replique tres recetas se cree que tiene una estría Michelin o puede aspirar a tenerla. Entonces era un mundo que estaba desencantado e intenté buscar otra cosa. Yo entré también en un choque emocional y directo y profundo porque claro, yo llevaba desde 2012, desde que había salido de la escuela de hostelería dedicándome única y exclusivamente a ser cocinero, jefe de cocina, etcétera, al mundo de la cocina. Entonces, honestamente, yo no me veía para hacer algo diferente y si era algo diferente tenía que ser algo que al menos estuviese relacionado con el mundo de la gastronomía. Y así fue como cometí el mayor error de mi vida o a lo mejor el mejor acierto porque claro, hoy estoy aquí y ahora estoy delante de esta cámara hablandoos a vosotros gracias a este error si quieres llamarlo así. Os explico. Estaba desencantado entonces empecé a buscar ofertas de trabajo que estuvieran relacionadas con el mundo de la hostelería pero que no fuera per se trabajar en un restaurante o en un hotel o en un... o en cualquier sector servicios, ¿no? Entonces recalé en una empresa de alimentación cuyo nombre voy a evitar y censurar todo lo máximo posible si vosotros ya rebuscáis o no sois tan despistados y sabéis cuál es ya es cosa vuestra yo voy a intentar censurarlo todo porque es una empresa que... que dejó huella en mí y aquí podemos hablar también de la salud mental si queréis pero bueno, eso voy a contároslo después. La cuestión es que en mi semana en una semana de trabajo yo, en una semana normal de trabajo que realizaba yo en esta empresa y voy a leerlo porque es que redactándolo ya me estaba entrando hasta dolor de estómago de decir, hostia, ¿cómo era posible que yo aceptara esto? y sí, en una semana normal yo tenía que hacer 15 recetas distintas de las cuales tenía que hacer un vídeo de cada receta un vídeo para YouTube y después de ese vídeo también tenía que hacerlo en vertical y partirlo en fragmentos de 15 segundos para que también lo pudieran subir a las stories. Tenía que pasarles la receta, toda la elaboración, cada receta está con el puto emoji. Si era perejil pues buscar en la esto de emojis una ramita, si estaba, pues había maíz buscar la mazorca, si era manzana pues buscar un emoji de manzana ni eso hacían los hijos de la grandísima puta pero continuo. Creo que acabé elaborando durante todo el tiempo que estuve ahí aguanté un año no sé ni cómo pero aguanté un año trabajando ahí creo que acabé elaborando 250 recetas receta arriba receta abajo todas las recetas iban escandalladas para el que no sepa lo que es un escandallo es como es sacar el coste el PVP el precio de venta final de un plato y en esta fórmula pues entran todos los ingredientes con todo su pesaje en el cual tienes que descontar la merma porque todos los ingredientes entran en bruto y tienes que pasarlos a limpios y luego le tienes que sumar pues todos los gastos añadidos más la mano de obra del ejecutor ¿no? pues como gas agua etcétera alquiler y de ahí sacas un precio de venta pero es que lo gracioso es que yo estaba haciendo recetas para una puta story de Instagram y para un vídeo de YouTube es que es jodidamente absurdo y es dar faena por dar simplemente querían tocar los cojones pero sigo ah se me olvidaba decir que las 15 recetas tenían que ir con su fotografía que tenía que montar yo ahí mi bodegón que me exigían poner ahí mis fresas tal y yo no soy fotógrafo y la exigencia era era atroz aparte de esto yo tenía que hacer 5 vídeos más para para Instagram los cuales eran vídeos que tenía que comentar mierdas ellos lo llamaban había que aportar contenido de valor a ver soy el remember editor y me he dejado algunas cosas por puntualizar aparte de todo lo que os contaba tenía que hacer 3 directos a la semana de una hora y media y a veces con influencers subnormales de invitados a los cuales tenía que asesorar enseñar y hacer un seguimiento que encima dejaron de traerme invitados porque decían que yo los eclipsaba que algunos habían quejado porque les ponían al lado un chef profesional que los dejaba en evidencia en fin aparte también tenía que hacer vídeos semanales para YouTube de cómo trabajar el producto o de nuevos utensilios que entraban en la empresa pero es que además también tenía que estar en el departamento comercial en el que hablaba con los clientes les llamaba les asesoraba visitaba en persona y les tenía que hacer también un seguimiento y estar disponible para responder sus dudas todo editado cocinado locutado actuado fotografiado por mí fotografiado con mi cámara grabado con mi móvil locutado con mi micro editado con mi ordenador portátil o sea era lo más cutre y lo más hijo de puta que he visto en mi vida pues ahí lo tenéis en esa empresa además de todo esto me exigían que tenía tres meses para desarrollar un infoproducto un cursillo de estos de los que denuncian Lord Drago Tamayo en el que el contenido daba igual simplemente yo tenía que engañar al consumidor o al futuro cliente y hacerle creer que había una transformación interna que después del curso ella era otra persona pero que el contenido era totalmente irrelevante o sea además eran unos estafadores escribí tres o cuatro libros de recetas en los que se negaron a ponerme a mí en los como autor del libro porque me decían que yo me debía a la empresa y que yo no era Carles Moreno sino que yo era el cocinero de esta empresa conclusión eso es lo que hacía yo en una semana y lo que yo sacaba era que solo era un vago que habían influencers que consiguieran hacer tres recetas al día que yo debería poder hacer cinco porque era un cocinero profesional cuando todos sabemos que esta puta gente estos grupos de influencers pues tienen equipos detrás trabajando con ellos yo estaba solo con mis medios en una fábrica que me habían puesto y una cocina es horrible la conclusión es que yo acabé en el psicólogo yo dejé el trabajo y lo dejé presentando mi baja voluntaria por lo cual no tenía paro estuve tirando de ahorros pero es que casualmente ahí se juntaron varios factores que fue que empecé a monetizar el canal llegan los mil suscriptores porque las cuatro mil horas de visualización que te pide youtube ya las tenía cumplidas entonces empecé a monetizar el canal creo que en febrero que es justo cuando dejé el trabajo tuve el suerte si quieres llamarlo suerte o mala suerte de que en ese justo momento se me empezó a medio viralizar el vídeo de carlos el joyas no sé si me pilló 180 mil visitas en una semana o así o en dos semanas entonces claro en mi primera monetización yo recuerdo que el primer mes en youtube yo hice alrededor de los 300 euros entonces yo era como hostia acabo de aterrizar aquí 300 euros el primer mes si me lo trabajo un poco más si me lo trabajo el doble pues quizá haga 600 y si me lo trabajo un poco más después pues quizá llego a 1000 y ya puedo llegar a un salario más o menos como lo que podría ganar en cocina y no me tengo que dedicar a esto lo que pasa es que youtube no funciona así y ojalá yo a partir de ahí hubiera tenido todos los meses un vídeo medio viral o un vídeo que alcanzase las 100k de visualizaciones pero no es así entonces recuerdo que el siguiente mes hice 70 euros o 80 el siguiente igual 90 o 100 etc ya sacaré un vídeo en el que contaré todo el dinero que he ganado en youtube y remember siempre transparente y bueno y podréis contrastar a los creadores de contenido si alguien le interesa pues como tiene el cpm o su ctr etc en comparación a mi canal pero continuamos el hecho de llegar a los 1000 suscriptores me dio bastante fuerza y bastantes ganas de querer continuar y de querer seguir probando y a partir de ahí creo que fue a partir del enero o febrero del año pasado no he parado si que es verdad que ha habido entre vídeo y vídeo han pasado más tiempo a lo mejor creo que lo máximo entre vídeo y vídeo ha pasado 3 semanas o 20 y pico días pero desde entonces no he parado de subir contenido asiduamente y periódicamente en esa época estuve unos meses pues con lo que facturaba lo poquito que podía sacar del canal y con los ahorros que tenía de haber trabajado en esa empresa porque me pasaba el día trabajando allí creo que empezaba mi jornada a las 8 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana y las 7 horas que dormía pues no tenía vida no tenía gastos entonces pude mantenerme un poco con los ahorros y con lo poco que podía sacar de youtube hasta que llegó el verano que me volvieron a llamar de Suecia que ya había estado uno o dos veranos antes vi una buena oportunidad de irme a Suecia porque en Suecia pues la verdad es que tengo un buen puesto de trabajo está muy bien pagado me ponía en coche y me ponía en casa entonces era bastante irrechazable mi idea era ir ahí unos meses coger todo el dinero posible para después poder comprarme un ordenador en condiciones para poder editar y poder dedicarme a eso de una manera más profesional después de Suecia fue cuando volví y ahora estoy trabajando en una empresa que estamos más enfocados al catering entonces solo trabajamos para eventos y suelo trabajar ciertos días lo que pasa que está muy bien pagada y puedo compaginarme lo bien con el canal pero mi deseo es de aquí unos meses más pronto que tarde poder ya definitivamente dejarme el oficio de la hostelería para dedicarme 100% a YouTube ese sería mi objetivo pero antes de continuar deja que te hable del patrocinador de este vídeo porque sí ya tenemos sponsor ¡DINERO! os presento el androide feliz tan feliz como yo ahora mismo en esta web encontrarás la mejor info y los tutoriales sobre android windows aplicaciones recomendadas juegos noticias chollos y mogollón de contenido gratuito eso sí libre de clickbait notificaciones emergentes y publicidad abusiva también encontrarás valiosa información sobre plataformas de streaming y todo tipo de contenidos multimedia ¡OJITO! fuentes oficiales y contrastadas por lo demás si tu intención es estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología y de paso conocer lo más destacado en aplicaciones open source de código abierto para los de la LOXE y los mejores trucos para sacar el máximo partido a tu móvil echa un vistazo al androidefeliz.com web con la aprobación de RIMEMBA información de calidad deja de informarte en sitios de dudosa procedencia que puedan poner tu seguridad en peligro pásate por el androide feliz y ahora continuemos con el vídeo y ahora voy a pasar a responder las preguntas más frecuentes que me suelen hacer en el canal y así pues ya salimos todos de dudas ¿Por qué Constantino Romero de Avatar? Porque me parece muy bonito tener a mi padre de Avatar ¿Es verdad que Constantino es tu padre? Por supuesto que sí ¿Cuántos años tienes? A día de hoy 5 de agosto de 2022 tengo 32 años ¿Con qué programa editas? Edito con el Adobe Premiere pero sí que es verdad que ciertas cositas para poner títulos o dar ciertos efectos a veces utilizo el Filmora ¿Cuál es tu ordenador y cómo es tu setup? Ahora mismo estoy muy contento con todo mi setup y con todo mi equipo la verdad pero ya saqué un vídeo en el que os enseñaré y os haré una panorámica y os comentaré producto y artículo por artículo cuánto me ha costado y cuánto útil es para mí en la elaboración y edición de mis vídeos ¿Estás solo en tu equipo? Pues hasta hace bastante poco te diría que sí pero actualmente tengo en mi equipo a dos personas uno de ellos es el Selenita el cual es fotógrafo y editor profesional y ahora mismo pues me está ayudando y echando un cable en ciertos aspectos sobre todo más técnicos a la hora de editar o me echo un cable en miniaturas o realmente en lo que me haga falta y el otro es José Oribe que ahora mismo se encarga de todas mis redes sociales y de hablar con todos los patrocinadores aparte de que me muestra apoyo en la elaboración de guiones búsqueda de ideas y en la planificación de mi trabajo ¿Cuál es el vídeo que más te ha costado y cuál es el que más has disfrutado? El vídeo que más me ha costado yo creo que a nivel de trabajo de buscar información el del eulogio porque tuve que verme muchos vídeos sobre todo muchos vídeos clave a la hora de para transcribir y hacer un guión pero el que más me ha costado de hacer realmente porque por implicación sentimental fue en el que hablo del accidente del metro de Valencia y el vídeo que más he disfrutado pues casualmente son los últimos dos vídeos que he sacado de Que Vida Más Triste porque realmente era un tema que hacía mucho tiempo que me apetecía tocar pero que por lo que sea pues no lo había aparcado lo tenía pues en pendientes y lo he hecho lo he disfrutado disfrutado viéndome otra vez casi todas las series y ha sido pues una gozada ¿Tienes formación en periodismo? Eh... no no tengo ninguna formación en periodismo ni nada similar lo único es eso tengo el libro de seda de Baison Ribbre ¿Has trabajado en televisión? tampoco he trabajado en televisión ni nada relacionado con la televisión simplemente soy una persona que busca la información en internet ¿De dónde sacas tanta información? como os decía toda la información la busco en internet en entrevistas en documentos audiovisuales ¿Cuánto te lleva cada vídeo? Por lo general cada vídeo tardo entre una media de 30 60 horas depende el tema lo complejo y sobre todo cuánto material audiovisual tengo que verme previamente pero el guión lo suelo elaborar en una media de 10 12 horas cuando ya he absorbido toda la información y edición pues también otras 10 15 o 20 horas depende depende lo complejo y lo largo que sea el vídeo ¿Cómo gestionas el copyright y los strikes? El tema del copyright y de los strikes es un tema complicado y un tema difícil de tratar yo ya creo que tengo un doctorado en evitar copyright y aún así me la sigo comiendo sigo recibiendo vídeos que me los desmonetizan a mí mientras no me caiga el strike que me desmonetice en un vídeo pues es una putada pero al final no tiene un impacto más allá del económico en el canal entonces pues me importa menos pero sí estoy elaborando una serie que creo que os va que os va a encantar el tema de locomía creo que ahora mismo la segunda parte de locomía está bloqueada a día de hoy igual cuando saque el vídeo ya no pero la tengo bloqueada en España por difamación entonces estoy haciendo una serie en la que me gustaría que hubiesen ciertos invitados y sobre todo porque tengo que pagar el abogado ya os contaré no quiero no quiero adelantar nada pero joder la que se está liando bueno y vamos a pasar ya a las novedades a lo que se viene empieza el colegio ya empieza la nueva temporada de Rimemba como veis está cogiendo buena atracción el canal estoy bastante contento este es el especial 50.000 50.000 suscriptores aunque a día de hoy creo que estoy ya cerca de los 57 pero bueno no me culpéis aquí el ritmo va como va y es lo que hay novedades que se vienen y no sois conscientes como estáis viendo hoy miércoles estoy publicando este vídeo que no es un vídeo normal que publicaría en el canal yo los miércoles ahora mismo últimamente estaba aprovechando para meter el vídeo el vídeo principal o el más importante no bueno realmente el único vídeo que estaba subiendo en el canal pero ahora os diré que pienso al menos por una temporada subir dos vídeos a la semana uno será o en este estilo un vídeo pues que os puedo contar pues cuánto gano en youtube cuál es mi setup que he aprendido durante estos dos años creando contenido o también existe la posibilidad de que ciertos vídeos que me gustan y que están desmonetizados o que están desactualizados los remasterice reeditándolos y relocutándolos y trayéndoslos pero estos los traería el miércoles entonces el día gordo el día de los días de rimemba sería el domingo a las 9 de la noche para el vídeo en este caso principal pero bueno que los miércoles también me gustaría traer otro tipo de contenido o remasterizaciones de vídeos antiguos que los cuales están actualizados y os recomiendo entrar y dejar like y hacer todo eso en el tema de directos también estoy planeando muchas novedades pero tengo que recomendaros que os metáis en mi patreon también tengo habilitada la opción de hacerte miembro en mi canal de youtube en el cual a Corki te agradezco que fuiste el primero la primera persona que confió en el canal en el proyecto rimemba pero os pido de corazón que si dudáis entre haceros miembros de youtube o patreon os vayáis a patreon ya que patreon tiene unas comisiones muchísimo más bajas y muchísimo menos terroristas que las que tiene youtube para que os hagáis una idea yo tengo ahora la suscripción de youtube a 3 euros y yo creo que percibo 1.60 o 1.40 o 1.70 de cada suscripción youtube se queda más de la mitad o la mitad no sé exactamente porque no me apetece ni mirarlo pero bueno tengo patreon en el que tengo ciertas ventajas de las que podéis disfrutar podéis hacer como el puto de my wave que se ha hecho mecenas de 50 pavos que para que lo sepáis los de 50 euros me podéis pedir un tema siempre agradezco que esté relacionado con pues con la línea editorial del canal ¿no? con la cultura pop que intentamos englobar aquí pero vaya que si tú pagas 50 euros y quieres que te haga un vídeo sobre escaleras mecánicas pues rimemba te hará un vídeo de escaleras mecánicas el primer antecedente de la escalera mecánica apareció a mediados del siglo XIX dos años después que el primer ascensor de pasajeros en 1959 Nathan Ames del estado de Michigan en Estados Unidos inventó algo que llamó escalera giratoria entonces ¿quién era realmente Nathan Ames? ¿quién fue la primera persona en subir por una de estas escaleras giratorias? ¿cuántos peldaños tenía la primera escalera? como os decía en el tema directo se vienen novedades pero si no os apetece iros a otra plataforma pues por lo menos suscribiros al canal secundario hacedme ese favor perros que ahí es donde suelo resubir pues todo el material que hago en el canal secundario etcétera ¿no? o algo cosas más experimentales pues las suelo subir ahí creo que no me dejo nada creo que lo he dicho todo el bruto uff 40 minutos esto ha sido todo yo soy Rimemba Rimemba te informa Rimemba te enseña y Rimemba te entretiene el documentalista pop y nos vemos muy pronto este domingo recordad a las 9 os quiero Agradecer a Álvaro Talital a MyWave y a Ignacio Moreno por hacerse mecenas en Patreon sois los putos amos os como todo el miembro